Querido Gonzalo Oliveros, nos traes una exclusiva aquí en... ¿Qué tal, Fernanda? Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Little Jesus, Fernanda, es una de esas bandas que se tendría que tomar muy en consideración dentro de la nueva ola de música, que ya no es tan nueva ola, pero que por lo pronto sí marca una tendencia dentro del alternativo latinoamericano. Aquí tuve una plática con Santiago Casillas, líder y vocalista de Little Jesus. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hace mucho que no te ve y me da mucho gusto, aunque sea en camarita poder saludarte. ¿Cómo te va? Igualmente, todo bien, sí, ya hace un rato. Bueno, pero tú, obviamente, tu equipo, tu banda no pierden tiempo y siempre ver que están no solo en movimiento, sino creando cosas, siempre da mucho, mucho gusto. Gracias, gracias. A ver, si quieres comencemos con la típica pregunta. ¿Cómo fue el proceso creativo del show Debe Continuar? Pues estuvo raro porque fue en diferentes etapas. Nosotros estábamos primero haciendo otro disco que se llamaba Presente, que al final decidimos, por diferentes circunstancias, como que no nos estábamos divirtiendo haciéndolo. Le dimos una pausa y después empezamos poco a poco a ir a diferentes estudios como a grabar instrumentales. Y cuando nos dimos cuenta ya teníamos suficientes canciones para pensar en algo que fuera un disco. Entonces no fue como ese típico disco que te encierras un mes en el estudio a componerlo y después otro mes a grabarlo, sino que fue poquito a poquito en diferentes lugares. Lo grabamos en Sonic Ranch, algunas cosas, otras aquí en Ciudad de México, en un estudio que se llama El Desierto. Dos canciones en un estudio en Nueva York. Otro par de canciones las grabé todas en mi casa. Así que fue, digamos, como aleatorio. Pero al final, la última etapa de las letras sí fue toda como un mes de clavarme con las letras todo en mi casa y de que todo hizo sentido. Y eso me lleva a dos preguntas. La primera es, si no es complicado, si eres tú un creativo, eres un músico que crea no solo melodías, sino letras, el tener estos flashazos de creatividad en distintos lados. Y luego que todo haya como una catarsis, ya no dentro de la multitud o dentro de lo agitado que puede ser una gira o distintos lugares, sino en la intimidad de tu casa. Pues sí, sí estuvo raro, la verdad. Como que era una época en la que, como que después de la pandemia estaba yo medio desconectado de cómo hacer canciones de Little Jesus. Y este, pues sí estuvo raro como que pasaba tanto tiempo entre cada canción que estábamos haciendo. Pero el momento este, yo cometí el error de empezar a trabajar en instrumentales antes de tener la letra, que es algo que no siempre hago. Usualmente empiezo más o menos al mismo tiempo las dos cosas y ya terminaré la letra después o a veces el mismo día sale toda la letra. Y esta vez como que me emocioné mucho haciendo instrumentales y cuando me di cuenta ya tenía 11 canciones de estilos muy diferentes grabadas en diferentes lugares con diferente sonido y tenía que, 12 canciones, tenía que ponerme las pilas, hacer las letras de absolutamente todas. Tenía pedacitos, ideitas y siento que nombrar el disco hizo que me encerrara ya en mi casa este último mes que te cuento y ahí todo hizo sentido, como que me reencontré con la creatividad justo, como que al ver el disco como un ente completo hacía que todo fuera más difícil, ¿no? Como, pues te satura la cabeza a pensar, ok, tengo 12 canciones y no tengo ninguna terminada, ¿qué voy a hacer? Empecé a enfocarme en una a la vez y eso aclaró todo y al terminar la primera dije, ok, ya me acordé cómo hacer una rola, no es tanto rollo y al final siento que la conclusión de este disco es como, ok, ya me acordé de cómo hacer un disco. Entonces, me encanta el disco, me encantan las canciones, pero sí siento que es como un ente de desbloqueo. Pareciera que es un disco pospandémico y entonces de hecho me hace mucha lógica el título del show debe continuar. No se trata nada más del show del artista o del grupo, sino de la sociedad, la vida entera tiene que seguir y ahí tienes que encontrar cómo los distintos pedazos que has ido consiguiendo en un proceso y en un periodo muy complicado logran embonar como rompecabezas. Justo, sí, yo lo veo como un perro que no sé si has visto que a veces un perrito no le salen las cosas como él quisiera y lo único que hace es sacudirse y pues seguirle y así de que ves un perrito con tres patas y él no tiene ningún problema de que tenga tres patas, no se está lamentando ni está pensando en la época en la cual tenía cuatro patas, simplemente pues dijo a darle, ¿no? Y esa es un poco la onda de este disco, como que pues vivir el presente no importa todo lo bueno que nos ha pasado ni todo lo malo que nos ha pasado, ni todo el caos que ha habido, ni la confusión, ni de no, no. Es como, esto es lo que hay ahorita y esto es lo que vamos a hacer y hay que hacerlo y a darle, sí. Y creo que el artista también termina haciendo eso, o sea, no te cuenta sus carencias sino que te muestra sus virtudes, las grandes añadiduras, entre ellas el talento y la creatividad que tiene. Y yo te preguntaría, Santiago, para lograr obviamente presentar las grandes virtudes ante la audiencia pues también tienes que empatizar con tus carencias. ¿Cómo estás tú con tus carencias? Pues justo en esa filosofía de vivir el presente, sacudirte así como animalito que pues no se está lamentando ni está como que obsesionado con la nostalgia ni demasiado preocupado por el futuro. Siento que a veces puede llegar a pasarnos a todos los humanos y no sé si sea algo mucho de los músicos como que pues cuestionarte si algún día regresarán las épocas en las que todo estaba súper bien. Después pasa el tiempo y te das cuenta que cuando te estabas preocupando porque no estaban bien las cosas realmente sí estaban bien. Después te estás preocupando por el futuro y qué va a pasar cuando saque la canción y qué le voy a hacer y qué tal si no le va bien y qué tal si... Todo eso al final como que siento que puede llegar a contaminarla el proceso de creación. Entonces yo creo que mi filosofía actualmente es esa como de vivir el presente y hacer lo mejor que pueda con lo que está sucediendo en este momento. ¿Y estás fluyendo de una mejor forma a partir de tomar esa filosofía? ¿Te sientes más feliz con menos equipaje que estés cargando? Claro que sí, la verdad sí. Pues sí, siento que es como el equivalente a ver... En lugar de ver un disco cuando no tienes nada y pensar que te abruma el hecho de hacer un disco pues pensar en una canción, ¿sabes? Como que siento que eso es más... hace que todo sea más divertido incluso. Vamos a diseccionar si quieres un poco y hablando de canciones El Show Debe Continuar. ¿Cuál fue la canción que fue más sencilla para ti? O sea, que fluyó con mayor facilidad para llegar hasta la producción final. Sorprendentemente la que se llama El Show Debe Continuar que está en colaboración La Voz con Conociendo Rusia. Esa es la que es más complicada de tocar en vivo y la que tiene más como instrumentos y más partes y más un solo. Ahí es como una canción épica de banda gigante y esa es la que salió más fácil. Como que esa onda, esa energía que habíamos acumulado la liberamos en esa canción y ya pues sí fue como... Es más, me costó trabajo hasta aprendérmela después de tan inconsciente que fue cuando la hicimos. ¿La hicieron junto con Conociendo Rusia o la hicieron ustedes y luego invitaron a Conociendo Rusia? La música la hice... Empecé yo como la mitad de mi casa después nos fuimos al estudio y la terminamos todos juntos y ya después la letra la hice con Conociendo Rusia en dos horas ya estaba hecha toda la letra. ¿Cuál fue la canción que fue más difícil de decir sí tiene que estar dentro del disco por cualquiera que sea el motivo? ¿Porque era muy difícil de terminarla o porque puede ser que tenga sentimientos dolorosos? ¿Alguna parte en donde creyeras que no encajaba con la idea general? La última que se llama El final del juego me costó trabajo. Esa fue de la primera que se hizo para este disco, El instrumental. Pues como que lo hice en mi casa y después lo fuimos a grabar al desierto y tenía una vibra espectacular, pero no sabía cómo... Ni siquiera sabía si quedaba para Little Jesus en general. Y ya habíamos casi terminado todo el disco y yo quería hacer algo con esa canción, pero no encontraba cómo hacer la melodía de la voz y no quería entorpecer el instrumental final que me gustaba mucho. Así que dejé que fuera la última como que para verla con otros ojos más relajados y al final entendí que era una canción como de conclusión de una era y de apertura a una nueva, como un portal, como cuando te metes a uno de esos en Mario, Mario Bros, como de Super Nintendo. Sí, 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 ¿cuál es? Que terminas un mundito y te metes como a La Cosa Está Verde. Entonces terminaste esa etapa, pero estás entrando a otra. Siento que esta canción es como esa transición. El show debe continuar. Se llama El disco, una maravilla para aquellos que quieren escuchar nueva música en español. hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, querido Gonzalo. Little Jesus aquí en ¿Qué tal, Fernanda?